Yo quedo todo cargado y no tengo nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, ¿nunca pagaron una coima? Nunca en mi vida. Nunca en su vida, ¿su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Gracias.